Música Yo duré mucho tiempo Arrogándole a Dios Que mis sueños se cumplan Que escuche mi oración Celebré mucho chiste Por llamar la atención Fui puro con los puros De verdad de corazón Pero Dios siempre escucha A sus hijos que son buenos Y escucho mi oración Y me dijo Tu momento llegó Tengo casa, tengo carro Mi momento llegó Hoy me siguen las mujeres Mi momento llegó No te sientas mal por eso Mi momento llegó Gracias a Dios voy progresando Mi momento llegó Que yo vengo desde abajo Mi momento llegó No sea tan envidioso Mejor trabaja como yo Que ayer no tenía nada Pero siempre confía en Dios Yo me puse pa' lo mío Yo me puse pa' lo mío Y te lo voy a enseñar Que si tú confías en Dios Él te pone a ti a brillar Él te pone a ti a brillar Tengo casa, tengo carro Mi momento llegó Hoy me siguen las mujeres Mi momento llegó No te sientas mal por eso Mi momento llegó Gracias a Dios voy progresando Mi momento llegó Que yo vengo desde abajo Mi momento llegó Salsa Dímelo Alex Dímelo Alex Punto rojo Ya llegó Ya llegó Mi momento llegó Dame rumba Que aquí empezó el vacío Mi momento llegó Mi momento llegó Ya llegó Ya llegó Mi momento llegó Lo estaba esperando Y le doy las gracias a Dios Mi momento llegó Mi momento llegó Ya llegó Ya llegó Mi momento llegó Dame rumba Que aquí empezó el vacío Mi momento llegó Mi momento llegó Dímelo Alex Siлом Mi momento llegó Seguir L lions